¿Tú sabes dónde vas con el pie? Segunda parte del video La volvimos a ensayar ¡Ahhh! ¿Qué es mi mamá? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡No pases así! ¡Ahhh! ¡No pases así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puede la notas con vuestras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya déjala, déjala, déjala! ¡Déjala, déjala, déjala, déjala! ¡Ya puede salir! ¡Ya puede salir! ¡Te amamos! ¡Eres tan puche! ¡Ya puede salir! ¡Cálmate! ¡Ya salven! ¡Ja, ja, ja! ¡Apúrate que nos repitamos! ¡No! ¡Y no pa' adentro! ¡No pa' adentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya dejaste salir, por... ¡Dios! ¡No, ya dejaste salir! ¡No, ya dejaste salir! ¡No, ya dejaste salir! ¡José, creo que tienes que correr! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ya grabó! ¡Uff! ¡Pues, no cree que te voy a matar! ¡No, no, no, no! ¡Ande una tabla! ¡Es no rápido! ¡Dios! Y tu cosa porque. Susana tiene pecueca, ok, y todos son harderos para que la derechos sienten. fecueca. Dios mío también tiene, sufrió mucho ahí adentro. Susana, te amamos. Te amamos. Te amamos a robar y te amamos a matar. Te amo a kill. Te amo a kill. I love you kill. Entonces, saca mis zapatos. Es que tú sabes que yo tengo la llave. Bueno, es que está la ventana. Qué rico es sentarse. Pero, Susana. Sácalo, zapato, José. Ya, ya se acabó la media hora de sufrimiento. Sácalo ya. Sácalo. Cuido con esto. Ese porrón me tienen nervios míos. Te pareció una loca. Mírale la cara. Se está peinadita. Se cerró de tu cuarto y qué tienes ahí, José? Nada. Ah, bueno, cuida pues. Estos son los zapatos. No, gracias. No sé qué son los zapatos. Ponte la luz, ponte la luz. Bueno, es que si los videos tuvieran olor. Bueno, todo feo y buce de Maya. Créanme, no importa, mira cómo sea. Susana, aquí, re. Abre esa puerta. Pues será, porque sólo tiene flash. Pero más interesante. ¿Y la linternita? La linternada, esto es muy interesante. Aquí la linternita. Susana. No sé, te quedaste encerrada. Chao. Bye, bye. Susana. Ay, te cojo el baño. ¿Ah? Dale, dale. Te amamos, Susana. I love you. I love you, Kale. King. I love you, 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 King. Ya, ya, ya. Sé mi vocación. Seré de fotógrafa. Ay, mire. ¡Au! Ábrele. Tengo que grabar. ¡No puedo tenerla loca, mírala. Ay, mire. ¡Ay, mire! ¡Viva! ¡No ¡No me pones aquí! ¡No mamá está loca! ¡No jodas! ¡Yo entró por aquí ya! ¡No! ¡Estás loco! ¡Deja eso ya! ¡Estás loco! ¡Tienes un cuchillo! ¡Busquen la llave! ¡No! ¡Cuidado con eso! ¡Deja eso ya! ¡Por el baño puto! ¡Deja ese cuchillo ya! ¡No! ¡Cuidado! ¡Viste que viene el baño! ¡Dale Susana! ¡Dale Susana! ¡Dale José! ¡Entra por la ventana! ¡Dale José! ¡Entra por la ventana! ¡Apúrate! ¡Entra por la ventana! ¡Dale! ¡Tiene un cuchillo! ¡Apúrate! ¡Cuidado! ¡Cuidado con zapatillas! ¡Está bueno! Y esa es la que le viene un John. Está bueno. Ya, ya, paremos. Querido tío, vamos a bajar. Susana. Eso es que te apita. Eso. Sudadita. Ya, ya, no pelees más. ¡Párense! ¡No! ¡No! ¡En el resto! Yo te quiero. Ay, no, no, no. ¡Que loco huele mi zapato! No, mentira, Vale. Eso huele a vinagre de piche. José, tienes más cara de respiración. Dale. Para pensar que te estemos volando o algo así. ¡Ay, ya estoy! Ya, déjala, déjala. Ya, vente, Susana. ¡Párate, Susana! Así haces. Ya, déjala, déjala, déjala. Un besito. Un besito. Te van a contestar para la momie 4. Un besito. 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 Yo creo que tú vas y yo soy yo! Yo creo que tú vas y yo soy yo! José, José! ¡Es el mejor video de mi vida! ¿Dónde está? ¿Por qué fue? Me llamo a la loca ¡Me llamo a la loca! ¿Quién es lo que va a hacer? ¿Te voy a hacer otra vez? ¡Me llamo a la loca! ¡Qué bobo! ¿Un día que nos haces? ¡Sí! ¡A mí! ¡Nos voy a escuchar! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Escuche! Nos llamamos, ¿verdad? ¡Parecalo! ¡Parecalo, sí! ¡Genial! ¡Un día que nos va a hacer, nos va a vengar por ser tantas cosas que lo hacemos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos! ¡Me parcan uno, por favor! ¡Ok! ¡No me digas que va a hacer el tren! ¡No! ¿Tu madre? Allá... Ay... 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 ¿Cómo te iré este día, Susana? Si no quieres que te coje, te da...